Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de skin care. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, en esta ocasión señores les quiero mostrar unos productos de skin care que me estuvieron mandando las personas de YesStyles. Esta es la Christmas Beauty Box. Ellos tienen dos, tienen una que es de maquillaje y tienen una que es una rutina de skin care y es la que yo les vengo a presentar en el día de hoy. Tengo que decirles que la verdad es que estos productos me han parecido interesantes. Yo no conocía ninguna de estas marcas, no conocía ninguno de estos productos y me puse a investigar sobre ellos, a leer sobre ellos y la verdad es que me han dejado impresionada. También es verdad que con el uso, tú dices, mi amor, me estaba perdiendo de cosas muy buenas. Y como pueden ver, yo vengo vestida para la ocasión. Lo que sí, mi amor, es que me voy a amarrar el cabello porque, ajá, una celos suelta de que para la presentación fabulosa, pero a la hora de poner cremas, yo, mi amor, necesito recogerme todo el cabello porque yo no puedo estar poniéndome cremas y con el cabello ya para aquí, ya para allá, pegándoseme en el rostro. Entonces, yo tengo mi rostro totalmente limpio, como pueden ver las espinillas, que no sé por qué salen. Pero bueno, vamos a empezar y voy a empezar, señores, con un tónico. Voy a empezar con el Lactoxica Shooting Toner. Es un tónico que es amable con tu piel y resistente a los factores de estrés. La marca define este producto como un producto que tiene una fórmula que protege y calma tu piel de las irritaciones. Y como su nombre lo indica, el ingrediente más relevante en su fórmula es el Lactoxica. Y este viene o está desarrollado a partir de lo que es la centella asiática. Y la centella asiática, señores, se caracteriza porque ayuda a aliviar la sensibilidad y ayuda a la recuperación y la reparación de la piel. Otra cosa interesante que descubrí acerca de este producto es que la Zica contiene laminina. Y la laminina lo que hace es estimular la producción de ceramidas y la producción de colágeno en nuestra piel. Imagínense, colágeno y ceramidas. Esto es fabuloso para mantener nuestra piel fresca, tersa, jugosa, fabulosa como nos gusta. Como último ingrediente, señores, les cuento que este producto contiene ácido láctico, el cual va a ayudar a balancear el pH en nuestra piel. En fin, señores, este producto es fabulosidad total, te ayuda a mantener tu piel balanceada, te ayuda a mantener lo que es la irritación un poco alejada, te la mantiene hidratada, te la mantiene fresca, fabulosa total. Entonces, yo lo que voy a hacer es que, obviamente, no lo vamos a aplicar, voy a poner aquí para que vean. Tiene un colorcito como, bueno, se lo pueden ver allí, o sea, no es transparente, es como un color lechoso. Y bueno, la verdad es que eso no me desagrada. Tiene un olor que es bastante fresco a mí, me recuerda a otro producto, pero no logro como captar cuáles. Yo noto que con este producto no me salen las rojeces como con cualquier otro producto. Obviamente, con todo lo que contiene y con todos los ingredientes que van a ayudar a la irritación y tal, pues yo noto que mi piel no se irrita tanto. Es que es increíble, señores, miren hasta las rojeces que me estaban saliendo aquí, porque ya me empezaba a tocar el rostro, es como que se han mantenido calmaditas. Esta rojez que siempre me sale aquí en la frente, ella está como frenadita. Entonces, vamos a seguir. Y el siguiente producto que les voy a mostrar es este de la marca Mary May. Es un contorno para el ojo y yo les voy a mostrar la cajita para que vean exactamente cuál es. Y es un producto, señores, que me ha dejado pero maravillada. Una cosa que les quería decir desde el principio, La marca con este producto promete que esto te va a ayudar a eliminar las ojeras oscuras, las manchas en la piel y las pecas. Imagínense ustedes, esto cuando yo lo leí yo me quedé como, ¿cómo amiga? Hay que probar esto. La marca también dice que en su fórmula contiene adesonina y esto lo que va a ayudar es aliviar las arruguitas y las líneas de expresión que ya tengamos las finitas y también va a evitar que nos salgan nuevas. Obviamente, como su nombre lo indica, contiene ácido tramezánico, pero también contiene vitamina C y niacidamida. Y todos estos son antioxidantes que van a ayudar a bloquear la producción de melanina. También la van a proteger de lo que es el estrés oxidativo y van a iluminar tu mirada. Y el ácido alurónico y el pantenón lo que van a hacer es arrellenar ya las arruguitas que tenemos y a frenar las que quieren venir a salir que no las necesitamos en nuestra vida. En fin, señores, esto es un contorno que es bastante completo y lo que va a hacer es arrejuvenecerte la zona, a iluminar tu mirada. Es un producto que es cruelty free, es un producto que es vegano, no contiene perfumes, no contiene ingredientes irritantes y el envase es eco-friendly. Así que, señores, yo de verdad que yo tengo muy pocas ojeras. Eso sí tengo que reconocer. Bueno, muy pocas cuando no duermo bien porque por lo general no tengo unas ojeras súper marcadas. Tengo que decirles que es una crema que no es súper, súper ligera. No es como, está en el medio entre, densa, porque no me parece densa, pero tampoco me parece una crema que sea como súper, súper ligera. Pero me gusta. Y tiene un olor como a, no sé, como a crema de señora. No sé, como a las cremas de las abuelas de antes. Es un olor que es agradable. A mí no me desagrada para nada. Yo lo que hago es que me doy un poco aquí. Uno, en teoría, debe pasárselo porque el contorno es totalmente, ¿verdad? Toda esta zona. Y es lo que uno debería, pero la verdad es que la mayoría del tiempo uno anda aquí abajo. Porque obviamente las ojeras están aquí. Yo siento que se absorbe súper rápido y que la zona queda bastante hidratada. Y el siguiente producto que les quiero mostrar es este. Y esta es de la marca de Manio. O sea, es una marca, señores, que yo les digo, yo no conocía ninguna de estas marcas. Esto es un producto que la gente dice que es como una ampolla o puede ser un serum. Yo la verdad es que lo veo más como un serum. Siento como dentro de las rutinas que yo me hago que esto es más un serum. Que no es como una ampolla como tal. Este es un producto que fortalece lo que es la barrera cutánea de la piel. Ya que rellena y nutre la barrera de humedad de la piel. Y obviamente esto lo que hace es prolongar la hidratación en la misma. Y una cosa, señores, cuando yo leí esto en la marca, o sea, como que mi cabeza explotó. Porque este producto contiene 10 tipos de ácido hialurónico. Los cuales van a penetrar en tu piel. Y van a rellenar, obviamente, los espacios entre cada capa de tu piel que lo necesite. Es un producto que es apto para todo tipo de pieles. La marca promete que en 3 semanas tú vas a ver cambios en tu piel. Y una cosa que me pareció curiosa, que por eso yo decía, es que esto es como... Porque dicen que es una ampolla, otras personas dicen que es un serum. Es un serum súper potente. Y dice la marca, porque me puse a investigar sobre todo fue en la marca, en lo que decía. Que este producto se va a poner como en esta zona. Como a lo largo del contorno de ojo. Yo, señores, me lo aplico en todo el rostro y va a que chuta porque es que... Ajá. Yo lo que hago es, me lo pongo aquí, tipo influencer. Pero ya después, mi amor, yo me lo pongo en todo el rostro. O sea, yo lo masajeo por todo el rostro. Lo que sí tengo que decirle es que es un producto que es súper ligero. Para mí se absorbe bien rápido. En un olorcito tan tan tenue que tú dices, bueno, es que puede ser que lo que esté oliendo sea lo que ya me he puesto antes. Pero me gusta, me gusta que no sea un producto que te vaya dejando dolor. Señores, miren, o sea, es que ya yo tengo los deditos secos. Ya aquí se me está secando todo. Es que me parece como wow, como fascinante. Señores, vamos a seguir, mi amor, porque este video va a ser largo. Voy a seguir con este producto. Voy a enseñarles la cajita primero. No voy a estar con desorden. Y es el Preset Serum. Y este es el Gold Apricot. Mírenlo allí. Investigando en la marca, dice que este producto es un producto estrella. Es un producto que es maravilloso. Es un producto que contiene vitamina C en su fórmula. Y dice que te ofrece una nutrición que es más profunda de la que te da un serum. Y más rápida que la absorción que te puede ofrecer una crema facial. Eso dice la marca, mi amor. También habla de que su nutrición es altamente concentrada. Ya que los ingredientes con los que se hace esta crema son recolectados en las regiones más longevas y limpias del planeta. Esto me pareció curioso y me puse a investigar. Lo tengo aquí porque no quería que se me olvidara ningún detalle porque me parece una cosa curiosa. Dice que hay una cuenca ubicada a 6.000 metros sobre el nivel del mar que está rodeada por el Himalaya. En la cual los aldeanos gozan de buena salud y sin enfermedades. Allí citan la comida como uno de los secretos de la salud. Ya que alarga la vida de los locales. Y uno de estos alimentos señores es el albaricoque. El apricot. Y ese allí crece en abundancia. Entonces que hacen. Ellos agarran la semilla de esta fruta que ofrece múltiples beneficios a nuestra piel. Contiene antioxidantes, contiene niacidamida, contiene aceite de argán y aceite de oliva. Y por supuesto con todos estos ingredientes. Esta crema es fabulosa porque nos va a ayudar a eliminar las manchas. A mantenerlas a rayas. Nos va a ayudar a mantener a rayas las líneas de expresión. Nos va a ayudar con la hidratación en nuestra piel. Para tener una tez bastante fresca. Nos va a fortalecer nuestra piel. Es que es una maravilla. Este es un producto que es apto para todo tipo de piel. Y en fin, es una fabulosidad. Me encanta señores que el producto tiene aquí su espátula. Me gusta eso muchísimo. Y les voy a mostrar lo que hacemos. Yo siempre agarro de aquí, pero mi amor, como hoy estamos en fabulosidad y en fashion, voy a agarrar aquí para que lo vean, de aquí. Y ya con este poquito, que creo que agarré un poco de más allí, tiene suficiente para toda la piel. Yo, señores, no solamente me pongo en la cara, también me pongo en el cuello. Mi amor, todo lo que yo me pongo en el rostro, me lo pongo en cuello y escote. Y es fresca, porque a pesar de que, ok, su nombre es Preset, ¿verdad? Se supone que es como un poco más compacto. Al tocar la piel, yo siento que se derrite como un poco, no mucho. La siento fresca, la siento ligera. Es un olor fresco, pero es un olor que a mí me da como cítrico. No puedo decir sí, limón, sí, naranja, pero es algo cítrico. Y la verdad es que me gusta. Señores, yo agarré mucho. Tengo que decirles que agarré mucho producto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a desperdiciar. Miren allí, me encanta, me encanta el olor. Es que me fascina. Es un olor, es verdad que ahora estamos en otoño, pero es un olor que en verano, uf, me encanta. Porque como es cítrico, huepa, me estoy poniendo hasta en el cabello. El producto en sí me encanta, pero es que hay que usar poquito porque no es que se absorbe del todo. No es que te deja la piel como súper seca como con el resto de productos, sino que te queda como un poco en la piel. Obviamente esto ofrece glow, vitalidad, fabulosidad, luz, hidratación a tu piel. Porque sí, señores, mi amor, tengo que decir que estos productos son fabulosos y tú puedes ir viendo muy lentamente, pero puedes ir viendo el cambio en tu piel cuando te vas poniendo los productos. Y ya, señores, para finalizar, ¿cómo finalizamos nuestra rutina? Siempre aplicándonos un protector solar. Ellos me mandaron este protector que yo cuando vi yo decía, ¿qué nombre tendrá este protector? Porque es como que yo no entiendo allí. Obviamente estamos hablando de productos coreanos. Aquí tenemos el tubito. Y es un producto, señores, que yo tengo que decirles que yo no sé, no sé qué dice aquí. Sinceramente no sé qué dice aquí. De todas formas, como les dije anteriormente, en la descripción del video va a estar el link directo a este producto. Y vamos a hablar que es un protector que es cruelty free. Obviamente nos ayuda con los daños ocasionados por el sol. También nos va a ayudar a lo que es la resequedad de nuestra piel. Es un producto que es para todo tipo de piel. Y entre sus ingredientes contiene extracto de arroz y también contiene probióticos o un complejo de probióticos. Y esto lo que van a hacer es ayudar a nutrir lo que es la barrera cutánea de la misma. También previene el envejecimiento y atenúa lo que son las líneas de expresión y las manchas faciales. Así que yo voy a agarrar este poquito que tengo aquí y lo voy a repartir. Señoras, hay que ponerse protector solar, sea de día, sea de noche. Yo ahora mismo me estoy poniendo poquito porque tengo que decirles que es que como me eché tanta crema ahorita, tengo la cara que tú dices, tienes como mucho, hija. Pero bueno, vamos a ponernos otro poco porque el protector solar hay que ponerse, señores. No podemos, en eso no podemos escatimar. Porque, mi amor, cara solo tenemos una y hay que cuidarla. Y una cosa que me gusta de este producto es que no blanquea, miren. O sea, no blanquea el rostro donde te lo deja tipo Casper. Que eso siempre me ha molestado un poco de algunos protectores solares. Y tampoco te hace bolitas en el rostro porque también, obviamente, todos estos productos, digamos, que combinan uno con otro. Pero hay productos que tú dices, ¿por qué me hace bolita? No es que el producto sea malo, es que hay productos que son a base de aceite y hay productos que son a base de agua. Y cuando se juntan, el agua y el aceite repelen. Y por eso es que hace bolita muchísimas veces, o en la mayoría de los casos, y la gente no sabe por qué es que un producto te hace bolitas con otro. Es porque no hace match. Eso es igual que hay primers que son a base de agua y tú te pones una base que es a base de maquillaje, que es a base de aceite, valga la redundancia. Y entonces tú dices, esta base me hace bolita. Es porque una cosa no cuadra con la otra. Pero bueno, ya eso es otra clase. Así que nada, señores, miren. Ya tenemos nuestro rostro totalmente listo, totalmente cuidado, totalmente hidratado. Yo sí tengo que decirles que yo me estoy haciendo como la rutina aquí con ustedes y me la estoy haciendo como más rapidita, ¿verdad? Poniéndome producto sobre producto, explicándoles sobre cada producto. Pero yo esto me lo hago, digamos que con bastante tiempo. O sea, te despiertas, te cepillas, te lavas la cara y automáticamente me pongo el tóner. Ya después hago algo, dos, tres minutos, me pongo lo que es el contorno de ojo. Me voy a poner ropa, vuelvo y me pongo lo que es el serum o la ampolla. Vuelvo y me voy, ¿sabes? Le voy dando chance a cada producto para que la piel lo absorba tenga tiempo. No me pongo todo uno encima de otro. Aunque siempre se ha escuchado que las mujeres asiáticas, las coreanas, son las que agarran todo este producto, te lo ponen uno encima de otro y tú dices, ¿pero es que no le das chance a la piel? No, ya se me va a poner todo y siempre tienen esa test fabulosa. Bueno, yo les cuento mi teoría. Yo les doy chance un poquito a cada producto. Y obviamente el protector solar ya me lo pongo también, pero también le doy chance y ya de ahí usted pone su maquillaje. Porque a mí no me gusta eso. Ponte todo y después ponte el maquillaje. Yo siento que me hago como una mezcla y como una pasta en el rostro y no me siento cómoda. Entonces, ese es como el método que yo uso. Pero bueno, señores, cuéntenme qué les pareció. Yo estoy encantada con esta rutina. La verdad es que me gusta. Una cosa que quiero que noten, porque es algo que yo noto. Señores, las rojeces, las rojeces. La de la frente, ella siempre está allí, pero está bastante tenue. Pero todas estas rojeces que a mí me sale aquí están allí, frenaditas. Y es por este tónico. Es que, de verdad, cuando yo me pongo ese tónico, me doy cuenta de que las rojeces no me salen tanto. Cada uno de los productos, yo siento que es amable con la piel, que son como delicados al poner tónico en la piel. Es que me gusta muchísimo. Esto es, y no se los dije al principio, se los digo ahora. Esto no es un video pagado. Ellos simplemente me mandaron, la gente de Jessy Styles, me mandó la cajita. Yo quise probarla, obviamente apliquéla porque si no, porque quería. Apliqué, me mandaron la cajita y quería probar los productos. Y son unos productos que me parecen buenos y obviamente quería compartirlos con ustedes. En la cajita de información les voy a dejar el link directo a cada producto por si están interesados. Y bueno, sin más que agregarles, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. Si han usado alguno de estos productos, si tienen interés de alguno de estos productos. Si quieren más información de alguno de estos productos, como les dije. De todas formas, en el link están las especificaciones de cada uno de los productos. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.